Para que todos sepan, hoy a las 2 de la tarde empezamos con la venta de abonos. Tendremos una primera etapa que va desde hoy a las 2 de la tarde, vuelvo a decir, hasta el jueves 5 de marzo con el primer descuento del 20% y una segunda etapa del viernes 6 de marzo al 16 de marzo con un 15% de descuento. Por ejemplo, lo más importante que podemos ver y que todos podemos captar es que es un descuento financiero interesante para el bolsillo de todos los peruanos y para todos estos hinchas. Segundo, están adquiriendo el derecho a su asiento en todas las eliminatorias. También tendremos el sorteo de dos vuelos en el charter de la selección entre los abonados para cada partido. Cada uno de los partidos como visitante habrá un sorteo de dos vuelos charter para estos hinchas fieles. El FanFest es otro producto que queremos integrar a los partidos de la federación. Esperamos poder salir con el primero contra Brasil. Estamos corriendo con los tiempos, estamos corriendo con permisos, todo este tipo de cosas. Pues desde las 4 o 5 de la tarde tengan la oportunidad de ir y aprovechar y ver música, ver otros partidos de pronto, comer algo, tomar algo, ir en familia. Ya nos reunimos con los directivos del Parque de las Aguas y la idea es hacer en pegado la parte que colinda del Parque de las Aguas con el lado sur del estadio en esa primera zona que es una zona cercana al estadio con accesibilidad y que pueden todos los hinchas que vayan ahí posterior a esto dirigirse a sus tribunas.